Hola, bienvenidos. Soy Alba Lucía y hago parte del Club de Creadores de Karol. Hoy vamos a elaborar un hermoso collar con cuero plano. No olviden suscribirse al canal y dar clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Para nuestro proyecto de hoy utilizaremos 3 metros de cuero plano de 3 milímetros, un dije, el de su elección, un portadije, 3 argollas, cadena para extensión, dos dijes de ojo turco, un broche pico el oro, tenemos acá 4 balines, 2 terminales, el juego de herramientas, las tijeras son importantísimas, nuestro pegante stone o el F6000 o el que ustedes prefieran. Vamos a iniciar montando nuestro dije en el portadije. Tomamos una de las argollitas, la abrimos, montamos el dije, montamos el portadije y ajustamos la argolla. Bueno, ya tenemos nuestro dije con el portadije. Ahora vamos a hacer lo mismo con los terminales. Vamos a montarle las argollitas para montar la cadena y el broche. Vamos a montar el broche y cerramos. Nos queda así. Ahora vamos a abrir la argolla para el otro extremo, para el otro terminal. Montamos acá. Montamos nuestra cadena. Bueno, ya tenemos el dije con su portadije y los dos broches para terminar. Tomamos nuestro cuero, lo doblamos a la mitad y llevamos nuestro dije con su portadije. Tomamos las dos puntas, desplazamos. Ahora acá en el extremo nos debe quedar una parte más larga que la otra, unos 15, 20, 25 centímetros, lo que ustedes prefieran. Bueno, ya nos venimos y ubicamos nuestro dije en la mitad. Acá lo tenemos en la mitad y nos desplazamos igualmente a cada lado que nos quede más o menos unos 30 o 35 centímetros para hacer la parte central. Y aquí doblamos. dejamos una parte por acá retiradita, doblamos y acá tenemos nuestro terminal, aplicamos el pegante y en esta ocasión vamos a utilizar el F6000. sin echar mucho para que no se nos vaya a regar ni se nos vaya a manchar el cuerito haciendo insistencia en el fondo para que pegue bien. Tapamos nuestro pegante, cogemos nuestras dos puntas y las centramos. Presionamos un poco para que quede nuestro... bueno, hacemos igual en el otro extremo. bueno, ya hicimos la parte superior de nuestro accesorio, ahora tomamos las puntas del cuero, cortamos la que estaba sin abrir, acá va igual, estas dos van igual y hacemos un... hacemos un nudo. Nos queda en las... el cuero plano, volteamos. No hay mil kilómetros. que nos quede pulido, interesamos las... las partes del cuerito, ajustamos, ahí nos quedó, ahí nos quedó nuestro nudo. Bueno, tomamos las dos partes cortas y colocamos vamos metiendo los balines en el sentido que puede ser un balín y luego el dije o los dos balines y luego el dije y ya ustedes lo distribuyen a como lo prefieran, como les guste más en esta ocasión vamos a colocar los dos balines adelante y vamos a terminar con otro con otro pequeño nudo. igualmente le damos forma a los cueritos para que nos quede pulido el nudo. terminamos las puntas a mí me gusta que las puntas me queden de manera diagonal que no quede en corte plano sino que quede así como puntudito. Así lucen los extremos de nuestro accesorio. Queda uno más largo que el otro pues si los quieren hacer juntos si le quieren acortar la distancia entre el nudo y la ya es la elección de cada uno. Así luce nuestro accesorio ya terminado esta parte central de acá queda más o menos a la altura de un choker y así ya la parte de abajo nuestras tiras que le dan fluidez y frescura a nuestro accesorio. Espero les haya gustado el video todos los materiales los encuentran en las tiendas físicas y virtuales de Carol Shop. Los invito a seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram como Meraki Arte a Mano. Hasta la próxima.